Muy bien, y el ministro de Economía dijo tener grandes expectativas ante la novena ronda de negociación para un acuerdo de asociatividad con la Unión Europea que se realiza en Bruselas, Bélgica. Hay una reunión en Bruselas sobre los tres pilares, que no es la última reunión, pero sí están en Bruselas desde el día viernes. En reuniones primero entre los negociadores centroamericanos y exactamente son los jefes negociadores los que fueron autorizados por los ministros para firmar a nombre del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana el convenio con Panamá. Y se está negociando, estamos en contacto permanente con nuestros negociadores allá. Quizás lo más significativo que ha sucedido y que creo que vale la pena destacar es que el viejo sueño de los integracionistas de incorporar a Panamá a la integración centroamericana. En abril se llevará a cabo la última ronda de negociaciones donde se discutirán aspectos comerciales y se espera que el 19 de mayo se firme el acuerdo.